La Luz de los Astros Las estrellas nos susurran los secretos del universo. Muy buenas tardes. Les agradecemos mucho su interés en este ciclo de documentales de divulgación científica organizado conjuntamente con Fundación UNAM, el Colegio Nacional, y un conjunto de instituciones que conforman el Consorcio de Universidades por la Ciencia. Es un placer que nos acompañen y el día de hoy tenemos un documental particularmente interesante, que es la parte de contaminación lumínica y de lo que esto representa para la astronomía, para la forma que tenemos de entender no solo nuestro sistema solar. Y tenemos el día de hoy un panel muy interesante. Nos acompaña el presidente de Fundación UNAM, el licenciado Dionisio Emid, la directora ejecutiva de Fundación UNAM, la licenciada Araceli Rodríguez de Fernández, y nos acompañan los que participan, de hecho, y que ya hacen posible y que hacen interesante a este documental, la doctora Irene Cruz González, la doctora Silvia Torres Peinberg, el doctor Fernando Ávila, del Instituto de Astronomía, aquí en Ciudad Universitaria y también en Senada, y el director del documental, Felipe Bracho. Y esta conjunción de este panel, pues nos da, bueno, es un motivo de gusto y de orgullo. Y el ciclo de documentales forma parte de la ciencia en todos lados, que tiene varias temporadas y tiene un número muy impresionante de documentales hechos por la dirección de Margarita Flores, quien es la directora de INMEDIA. Y a lo largo de varios, de muchos años, hemos estado generando documentales sobre los diferentes temas de ciencia y toda la parte también de ciencias sociales, humanidades y cultura. Queremos dedicar este documental y este ciclo de documentales en honor del doctor Mario Molina. Doctor Mario Molina, premio Nobel de Química, es uno de nuestros investigadores más distinguidos, es universitario, forma parte también del Colegio Nacional y es una de las personas que une la parte de investigación científica con la enorme calidad que le merece el premio Nobel, con un enorme compromiso y una enorme generosidad. El doctor Molina usa sus investigaciones sobre la parte de química atmosférica para darse cuenta del efecto que tiene en la parte alta de la atmósfera y en la destrucción del ozono. Y además de hacer la parte de investigación científica, contribuye a que se tenga el acuerdo del protocolo de Montreal, que permite uno de estos acuerdos internacionales que tenemos desafortunadamente muy pocos, que permite el tener el control del agujero y lo que esto representa, de hecho, para todas nuestras sociedades. Entonces, es realmente motivo de orgullo y de satisfacción el dedicar este ciclo al doctor Molina. Y con esto voy a pasar, bueno, agradezco nuevamente a Irene, a Silvia, a Fernando, a Felipe, a Margarita, el que nos acompañen y van a ver ustedes lo que representa y el gusto que se tiene en hacer estos documentales, que de hecho, pues es una de las actividades prioritarias de Fundación UNAM. Con esto voy a pasar la palabra a nuestro presidente de Fundación UNAM, el licenciado Dionisio Emi. Muchísimas gracias a todos y más que bienvenidos que nos acompañen. Muy buenas tardes. Mucho gusto en estar con ustedes otra vez esta tarde en este ciclo de documentales por la ciencia. ¿Qué ha acertado el comentario de Jaime Orrutia de dedicar este ciclo de documentales por la ciencia precisamente al gran premio Nobel a Mario Molina? La verdad es que la pérdida que tiene no solamente la universidad, la Fundación UNAM, el Colegio Nacional del que era miembro y el que apenas antier atendió una de sus sesiones, deja un vacío para todos nosotros, pero deja también para la investigación científica, lo deja también para toda la humanidad. su presencia nos ilumina, estoy seguro que hubiera querido el doctor Molina, que hubiéramos seguido con este ciclo, que no lo interrumpiéramos y que al revés, lo que derivara del fruto de este ciclo era todavía un compromiso mayor con la investigación y con la ciencia. Las personas que hoy nos acompañan, Cica Torre, el doctor Fernando Ávila, Margarita Flores que nos acompaña, Felipe Cruz, son gentes muy comprometidas con el conocimiento del universo y del espacio. Ahí estuvo especialmente comprometido el área de conocimiento del doctor Mario Molina. Tuvimos el privilegio de que nos acompañara en algunos de nuestros foros en la Fundación UNAM y sus aportaciones y su compromiso, no a partir del Nobel, sino desde antes, pero con mucho mayor compromiso después, tuvieron que ver mucho con distintas políticas que recomendó, para las cuales hizo verdadera campaña en la lucha de un mejor mundo, un mundo más sustentable y recientemente en un mundo que comprometiera mejor su lucha para defender la salud de todos. Vamos a extrañar al doctor Molina y creo que como mejor lo podemos honrar es justamente como lo decía Jaime, haciendo honor al compromiso del conocimiento, haciendo honor al compromiso por la investigación científica y haciendo honor al compromiso porque las instituciones vinculadas a la investigación y al conocimiento, en este caso la universidad, el Colegio Nacional, la Fundación UNAM y todas las universidades que se han integrado al consorcio por el conocimiento, al consorcio por la ciencia, vayan sumando en aras de un mundo mejor, un mundo más comprometido con el conocimiento, un mundo más comprometido con la sustentabilidad. Honremos pues con nuestra participación, con estos objetivos, al doctor Mario Molina y cubramos el hueco que él nos deja, un hueco enorme, sumándonos todos a este esfuerzo en favor de un mundo mejor. Muchas gracias a todos y bienvenidos, les damos las gracias por acompañarnos en este evento. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos los que nos acompañan. Gracias a nuestros panelistas de lujo que tenemos el día de hoy también. Gracias doctora Irene por estar aquí. Gracias doctora Silvia. Gracias Felipe. Gracias doctor Fernando por estar. vámonos de una vez al documental si les parece y el público que nos ve puede mandar sus preguntas o sus comentarios a través de las redes sociales de YouTube o de Facebook por donde nos están viendo y aquí vamos a estar al regreso para atenderlos, para que nuestras especialistas de lujo nos lleven a ver ahora sí que las estrellas, ¿no? vamos a mirar al cielo, vamos a hablar un poquito de contaminación lumínica, es el tema del día de hoy. Vámonos, corramos el video. Gracias. Estamos ligados profundamente con la luz. Nuestra vida depende del sol y hemos inventado, gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología, la luz artificial para iluminar nuestras noches. Ahora incluso celebramos el brillo de las luces de la ciudad, pero hemos olvidado una de las luces más hermosas que nos empeñamos en ocultar, la luz del cielo, la luz del universo. La luz del universo. ¡Gracias! Soy Silvia Torres Castilleja, del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Irene Cruz González, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Mucha o gran parte de la información que recibimos es a través de la vista, de la visión, de lo que nos rodea, de todo el mundo, los objetos, los peligros, las satisfacciones vienen para muchos de nosotros de la luz. No es el único estímulo, pero ciertamente es el más importante. El sol, que es la estrella más cercana a nosotros, es de hecho nuestro sistema solar, depende crucialmente, y la vida en el planeta depende crucialmente de la luz del sol. Entonces, pues sí, efectivamente no solo en lo cotidiano, sino también lo que hemos creado a través de instrumentos. El desarrollo de la aplicación de la energía eléctrica y, por lo tanto, de la luz artificial, podemos decir que se inicia al principio del siglo XX. Y esto ha sido un cambio importantísimo. Anteriormente, la iluminación se lograba a base de fogatas o de velas, la iluminación nocturna, la iluminación artificial, esa era la forma de hacerlo. Con la energía eléctrica entra todo el sistema de focos, de bombillas, etcétera, y esto cambió completamente la visión y la conducta humana. Anteriormente, la noche se aplicaba más a las actividades de sueño y otras actividades de ese estilo. Y actualmente ya con la oportunidad que tenemos de tener luz a cualquier hora disponible, entonces se ha modificado tremendamente la conducta de los seres humanos. Se ha ido modificando la tecnología y cada vez hay sistemas más, que iluminan más y que son más ahorradores. Y entre tanta luz artificial, muchas veces innecesaria, dejamos de mirar al cielo. Olvidamos que es ahí donde hemos encontrado infinidad de respuestas para explicar nuestra presencia en este planeta Tierra. Ha sido gracias a la ciencia, gracias a la astronomía y a la luz del universo, que sabemos más de nosotros mismos. La astronomía estudia los objetos celestes que van desde objetos en el sistema solar, como el sol y los planetas, hasta objetos en la Vía Láctea, las nebulosas, el gas, el polvo, las estrellas, los cúmulos de estrellas, hasta las galaxias, las grandes aglomeraciones de miles de millones de estrellas, en un sistema atado gravitacionalmente que llamamos galaxia, que son realmente los ladrillos constructivos del universo a gran escala. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que estudia todo lo que está fuera de nuestro planeta. Todo lo que está fuera del planeta es lo que se estudia en la astronomía. Y cada uno de los astrónomos se dedica a cierto tipo de objetos, porque hay una variedad inmensa de objetos, de estrellas, hay muchísimas, hay unas que son variables, unas que son calientes, otras que son frías, unas que son jóvenes, otras que son viejas, unas están aglomeradas, otras están aisladas. Entonces, cada quien tiene su especialidad, otros a grupos... Su pasión. Su pasión, exactamente. Otros a grupos de estrellas, a grupos de galaxias, a las galaxias más brillantes, otros a las galaxias más débiles. Porque cada uno de nosotros estamos tratando de ampliar el conocimiento de lo que ya se sabe, entonces queremos que se sepa más. Y hay los que manejan o estudian el universo en su conjunto. Entonces, todo este conglomerado de estudiosos es lo que nos ha llevado a conocer, a hacer la imagen de lo que conocemos ahorita del universo, del espacio. Una de nuestras herramientas fundamentales son los telescopios. Hay telescopios de todo tipo, ¿sí? Para cubrir todas las longitudes de onda del espectro electromagnético. Y hay telescopios en tierra y hay telescopios también espaciales. Las radiofrecuencias, que son las ondas más grandes, esas pueden estudiarse desde tierra, desde estas grandes antenas que son las receptoras de estas ondas electromagnéticas. Prácticamente toda la información que estamos recibiendo del universo o de todos los cuerpos del universo viene por medio de la luz. La luz en todas sus manifestaciones, como ya explicó Irene, en las distintas longitudes de onda. Entonces, nosotros dependemos de la luz para conocer mejor el espacio. Pero esto significa que necesitamos lo que llamamos cielos oscuros. Significa que queremos que el fondo del cielo sea lo suficientemente oscuro para que logremos distinguir los objetos más débiles. Estos objetos más débiles pueden ser objetos débiles cercanos u objetos brillantes que están lejísimos. Entonces, los objetos más distantes, más antiguos del universo, son muy débiles. Y para eso requerimos cielos oscuros. Lo mismo los radioastrónomos. Los radioastrónomos necesitan cielos oscuros en radiofrecuencias. Esto está muy afectado por las telecomunicaciones, por la televisión, por las microondas, por las vibraciones de muchos aparatos eléctricos. Entonces, los grandes radiotelescopios los tienen que instalar en lugares muy vacíos donde no haya otros estímulos electromagnéticos. Yo soy David Hughes, el director del Gran Telescopio Milimétrico Afonso Serrano. El GTM está construido en la cima del volcán Sierra y Nueva, con una altura de 4.600 metros sobre el nivel del mar. El GTM, como todos los telescopios milimétricos, o la mayoría, están construidos en los lugares más altos y los lugares más fríos. Y la razón es que necesitamos lugares que tienen una poca cantidad de vapor de agua encima del telescopio, arriba del telescopio. Lo más importante es la contaminación en frecuencias de radio, porque nuestros instrumentos son muy sensibles a señales electrónicos exteriores. Queremos detectar la radiación muy débil de los objetos astronómicos en el universo lejano. Y no la contaminación de, por ejemplo, Wi-Fi, Wi-Fi, señales asociadas con los torres de telecomunicaciones. Esto es lo más importante, que tenemos un lugar tranquilo y sin contaminación en las frecuencias de radio. El objetivo principal de este experimento es para hacer por la primera vez una imagen de un agujero negro supermasivo y confirmar la predicción matemática de la ley de relatividad general que existen los agujeros negros. No sabemos qué vamos a ver en el universo, qué es nuevo, qué es un resultado original, qué es un resultado con impacto. Este es el punto de la investigación. Pero en general, con una infraestructura científica tan grande y una mejora en el desempeño de este telescopio en comparación con otros telescopios milimétricos más pequeños, tendremos muchas oportunidades de mejorar los estudios y las investigaciones sobre la naturaleza del universo y nuestro entendimiento de los orígenes del universo y su evolución durante los últimos miles de millones de años. La astronomía siempre ha sido una parte importante de nuestra cultura y México siempre ha destacado por sus observaciones astronómicas y nuestros grandes astrónomos. Ya nuestros antepasados observaban el cielo y crearon mapas y calendarios extremadamente precisos. El primer observatorio astronómico estaba en Chapultepec, después se trasladó un poquito más lejos a Tacubaya, después se fue a Tonantzintla, en Puebla, y pues nuevamente el crecimiento de la ciudad de Puebla obligó a los astrónomos a buscar un sitio oscuro en un lugar alto, muy alejado de todas las ciudades. Y es como se encontró San Pedro Mártir, que en realidad es uno de los mejores sitios en toda la costa noroeste, Canadá, Estados Unidos y México es el mejor sitio astronómico que hay. Por sus condiciones le llamamos astroclimáticas, que quiere decir un lugar alto con bajísima humedad y cielos tremendamente oscuros, estabilidad de turbulencia atmosférica, estabilidad del cielo, que no cambie mucho la condición durante la noche. Entonces se encontró este lugar y, bueno, a través de muchos años se ha ido desarrollando, es donde trasladamos al Observatorio Astronómico Nacional y está en Baja California, en la península de Baja California, a 150 kilómetros de la ciudad de Ensenal. Al flujo luminoso excesivo, que proviene de fuentes artificiales, le llamamos contaminación lumínica, un mal que nos aqueja sobre todo en las ciudades y que sin saberlo nos está costando mucho. Mi nombre es William Lee, soy investigador en el Instituto de Astronomía de la UNAM. La contaminación lumínica se entiende como la luz dispersa que provoca cualquier cosa, que impide que se vea el cielo. Y la realización de que es una forma de contaminación es muy importante y es relativamente reciente. Y es una contaminación ambiental, como la contaminación atmosférica, como la contaminación sonora, como la llamada contaminación visual, nada más que este es de luz. Tiene diferentes efectos. El primero es que la luz que sale hacia arriba de luminarias públicas, espectaculares, rebota en partículas de polvo en la atmósfera y vuelve a bajar. Y entonces se suma la luz que viene de arriba del cielo, de las estrellas, de los objetos celestes, y aumenta el brillo de fondo del cielo y hace imposible ver el contraste y detectar las estrellas. Entonces, por un lado, nos desconecta de poder ver el cielo, que es algo que la gente ha hecho toda la vida y que se han construido calendarios en base a eso desde siempre y que es una conexión que puede ser muy bonita a nivel personal. Impide, entonces, que se observe el cielo para placer, pero también para investigación. Las grandes concentraciones urbanas hacen que los observatorios ahora se tengan que poner en lugares cada vez más remotos y que se tengan que proteger. Porque si se da un desarrollo descontrolado cerca de lugares donde se puede hacer observación, entonces los inhabilita y las inversiones realizadas, entonces sufren. Pero también tiene un aspecto de contaminación hacia la biología. No somos los únicos bichos que usamos el cielo para orientarnos y hacer conexión con el mundo. Aves migratorias, insectos, tortugas que vienen a anidar en las playas. Los animales usan los ciclos de día y de noche para una serie de funciones biológicas muy, muy importantes. Y perturbar eso con contaminación lumínica también los afecta. Entonces, se vuelve un asunto mucho más importante de preservación ambiental y ecológica, donde nosotros estamos incluidos, pero no es nada más para asuntos de observación atmosférica y del cielo. Yo soy José Franco, soy investigador del Instituto de Astronomía. La contaminación lumínica también tiene un efecto importante en la economía de los municipios. Entonces, hay toda una serie de cuestiones que pasan por la contaminación lumínica de las cuales no siempre estamos muy, muy claros. El impacto económico es fácil de visualizar. Cuando vemos la tierra de noche desde el cielo, vemos que está iluminada todos los centros urbanos. Se ven muy, muy claramente desde los aviones o desde los satélites. Se ve muy, muy claramente dónde están las grandes concentraciones humanas en todo el mundo. Esa luz que se va para el cielo es luz que no ilumina el suelo y es una luz desperdiciada. Y la cantidad de dinero que todos los municipios están desperdiciando simple y sencillamente por iluminar el cielo pues tiene un impacto fuerte en la economía de todos los países. Una cosa es iluminar en una esfera y otra cosa es iluminar en un pequeño cono hacia abajo donde todo lo demás se desperdicia. Todo lo que está fuera de un pequeño cono se desperdicia. Entonces, no solo podemos ahorrar enormes cantidades de dinero al no desperdiciar toda esta radiación, sino que también podemos cuidar la oscuridad del cielo. Para preservar las condiciones ideales de observación astronómica y los cielos lo más oscuros posible, alrededor de los observatorios más importantes del mundo se han promovido leyes para prevenir y regular la contaminación lumínica. Bueno, la ley del cielo es el nombre coloquial que le damos a una ley que existe en México, en Baja California. Es el único estado de la República que tiene una legislación a nivel estatal para esto. Es una ley para reglamentar la iluminación pública para prevenir la contaminación lumínica. Es un nombre muy largo. Los astrónomos le decimos la ley del cielo. Y tiene también, de hecho empezó como reglamentos municipales, como un reglamento municipal en Ensenada, en Baja California, y después se convirtió en ley estatal. Y también hay un reglamento municipal en Mexicali. ¿Qué tal? Soy Fernando Ávila Castro, soy el responsable de la oficina de la ley del cielo. Nos encontramos en el Instituto de Astronomía de la UNAM, sede Ensenada. Aquí es donde se opera el Observatorio Astronómico Nacional, ubicado en la Sierra de San Pedro Mártir. La ley del cielo es la manera como se le conoce popularmente a una serie de reglamentos municipales y leyes estatales. En el caso de Ensenada es el reglamento municipal para la prevención de la contaminación lumínica. El nombre más corto que se le da en los medios, que se le da en las charlas al público en general, es la ley del cielo. En el caso de Ensenada este reglamento se aprueba en el 2006. A partir de ahí, en el 2010, entra la ley estatal de protección del ambiente, lo cual nos permite que en el 2011 se apruebe un reglamento municipal en la Ciudad de Mexicali. Todo este conjunto se le llama precisamente la ley del cielo. Hay ciertas situaciones que estos reglamentos y leyes estatales no contemplan, por lo cual, desde hace un par de años, estamos trabajando, ya está una iniciativa en la Cámara de Diputados, para modificar la Ley Federal de Protección al Ambiente e incluir el tema de la contaminación lumínica. De los cambios que hemos visto a causa de la Ley del Cielo es precisamente un acercamiento con las autoridades en primer término para ver la manera de controlar estas fuentes de iluminación que mencionábamos hace un momento. En primer lugar, hay que ver la renovación de los alumbrados públicos. Tradicionalmente, en las ciudades tenemos luminarias con lámparas de vapor de sodio de alta presión, esta luz amarilla, donde tú puedes ver el bulbo de luz, el cual es una fuente de contaminación lumínica porque emiten entre el 10 y el 20% de luz hacia arriba. Y ese 10, 20% de luz que va hacia arriba en realidad no obtiene ningún beneficio porque tú quieres la luz a nivel de la calle para poder manejar, para poder caminar de manera segura. La luz que va hacia arriba es un costo para el municipio, está pagando por un recurso del cual no obtiene ningún beneficio. es análogo a tener una fuga de agua en nuestra red de agua potable. Entonces, para eso, los municipios se ven interesados en que podamos proponer soluciones tecnológicas que les permita a ellos tener un alumbrado público eficiente. Entonces, a raíz de eso, precisamente hace tres años empieza un trabajo con la Administración Municipal de Ensenada para hacer la renovación de pasar de 17 mil luminarias de vapor de sodio a alta presión que contaminan a 25 mil luminarias ahora con sistema LED donde el haz de luz va dirigido solamente hacia el suelo que ya no contaminan lumínicamente. Esto ha tenido además el beneficio de que para el municipio ha sido un ahorro considerable de energía aproximadamente entre el 40 y el 50% de ahorro de consumo pero además la iluminación ha mejorado en calidad para la ciudadanía. Si bien la Ley del Cielo ha sido bastante efectiva aunque un poco lenta aquí en el Estado de Baja California hay que ser sinceros y dar crédito a quien se lo merece. Este reglamento viene en parte por situaciones similares que se han dado en lugares donde hay otros observatorios como en Arizona, en Chile, en Hawái. Uno de los casos más famosos es el estado de Arizona en Estados Unidos donde está el Observatorio Nacional de Kitt Peak y han tenido ellos una gran historia en la protección de su cielo oscuro. Si bien nosotros apenas llevamos 11 años bueno, ya casi 12 pues Arizona tiene más de 20 años trabajando en el tema. Tucson ha sido notablemente una ciudad oscura en el sentido de que protege adecuadamente el cielo de Kitt Peak es muy notorio como mucha gente que visita por primera vez la ciudad de Tucson que se acerca en avión y ve una ciudad bastante oscura pero se impresiona que una vez que están a nivel de calle la iluminación es la adecuada. Entonces sí es uno si han sido reglamentos muy similares con la misma meta en diferentes países y que sí han tenido resultados y eso también nos ha impulsado a nosotros en tener estos acercamientos locales y que vean que efectivamente sí se va a cumplir lo que ofrecemos. La idea de la noche de las estrellas nació en Francia para difundir el conocimiento científico entre la gente todo comenzó con excursiones astronómicas amateur y ha ido creciendo desde entonces La noche de las estrellas la iniciamos aquí en México junto con el año internacional de la astronomía 2009 fue declarado el año internacional de la astronomía y el primer evento que hicimos fue una noche de las estrellas La noche de las estrellas es una actividad que se inició en 2008 preparándonos para el año internacional de la astronomía en la noche de las estrellas no es solamente mirar por el telescopio eso dependemos de muchos aficionados que nos aportan sus telescopios sino que también tiene mucho que ver con enseñar otros aspectos de la astronomía buscamos una variedad de actividades que les puedan interesar a los niños a los jóvenes y a las personas mayores ¿Les gusta la astronomía? qué bueno que lo disfruten que lo lean que se enteren si alguno quiere estudiar eso me parece muy bien que se acerquen a las matemáticas a la física son nuestras herramientas de trabajo o los ingenieros también nos interesan mucho que se acerquen a la astronomía dependemos de su instrumentación y todos sus apoyos y todo su conocimiento mi mensaje es que disfruten lo que están haciendo que disfruten sus estudios porque de eso van a trabajar toda la vida y que disfruten esa vida que se acerquen la contaminación lumínica nos afecta a todos de maneras que todavía no terminamos de comprender del todo afecta a la economía el medio ambiente a muchas especies de animales a nuestra salud y sobre todo afecta la investigación astronómica sin cielos oscuros nos aislamos del universo y no podremos seguir descubriendo los grandes misterios que nos quedan por descubrir y no podremos de la economía y no podremos Gracias. 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 Y por supuesto que a todo el equipo que nos ayudó, pues sin ellos nada de esto sería posible. Bueno, y también a todos los investigadores, a Silvia, a Irene, William, a Pepe Franco, a David Hughes y al maestro Fernando Ávila. Gracias a ellos logramos este documental y gracias por compartir su conocimiento y todo lo que saben. Gracias. Gracias. De una vez también, pues claro que a la UNAM por permitirnos grabar en muchos de sus espacios como el instituto, las islas. También nos permitieron ir a Tonantzintla, a uno de los telescopios. Y bueno, también al INAOE por permitirnos subir al gran telescopio milimétrico, que es la gran antena que vieron ahí. Y bueno, y por último también a los fotógrafos que nos compartieron sus imágenes. A Estefan Guisard y a Time Lapse México con Julian Stubbs y Luis Fernando Pacheco. Pues gracias a ellos también tenemos imágenes del cielo tan bonitas que pueden ver. Y pues sí, como dice Margarita, yo pues prácticamente desde que nací soy un poco un astrónomo. Este, he estado, he tenido la oportunidad de ir a San Pedro Mártir, a Tonantzintla, este, pues sí, porque mi mamá es astrónoma. Entonces, pues sí, siempre parte de mí, este, siempre ha sido astrónoma y, pues sí, las estrellas es algo que, que siempre me ha fascinado. Es algo que, pues que nos ilumina y que, de hecho, es muy triste que se esté perdiendo tanto. Sobre todo en las ciudades, pues no, no alcanzamos a ver más que a veces un planeta, un par de estrellas. Pero cuando realmente se logra ver al universo es, es realmente una experiencia fantástica. Este, y pues sí, justo este, filmar este documental me permitió ir otra vez al GTM, este, que es igual una experiencia padrísima. O sea, subes cerca de 5.000 metros, hace mucho frío, pero pues llegas y ves una antena gigantesca, enorme. Es, de hecho, la más grande en su clase del mundo. Y, pues sí, creo que es muy importante darnos cuenta que, que México es uno de los países que, donde más y mejor su astronomía se hace. Y, pues, gracias a leyes como la ley del cielo, pues podemos seguir siendo eso. Y creo que, pues, deberíamos seguir implementando ese tipo de leyes para que no perdamos nuestro espacio en el universo. Y, pues, creo que ya. Muchas gracias, Felipe. Pues sí, ha sido un esfuerzo fantástico, este, la realización en general de toda la serie. Pero cuando vemos estos programas, que, que estás en Ensenada, que te vas al GTM, este, realmente son esfuerzos muy, muy, muy grandes para, para quienes hacemos este tipo de documentales, que en su momento se hicieron para, para el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, un sistema público que apostaba por la ciencia, por, 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 dar a, a conocer todos estos temas importantes. Y yo creo que, este, es muy importante llevar toda esta información al gran público. Gracias, Felipe, de verdad, por, por todo, por, por el apoyo, por estar en esta, en esta serie. Y vamos a, a pedirles a nuestros, a nuestros panelistas del lujo que tenemos hoy, que, que nos hagan un comentario. Y me gustaría, si la doctora Irene nos pudiera, este, dar un comentario inicial, mientras vamos esperando sus preguntas y sus comentarios para que los podamos hacer aquí entre todos y comentarlas. Doctora Irene, por favor. Este, pues, una preocupación también importante de, de la, de la preservación de los, es la preservación de los cielos oscuros. Y no solo en observatorios, para, para los astrónomos efectivamente es crucial tener estos sitios muy especiales, oscuros. Pero también es importante para nuestros grandes parques nacionales. De hecho, el territorio mexicano tiene muchos parques nacionales. Muchos de ellos tienen cielos oscuros. Y podríamos, por ejemplo, aprovecharlos para una tarea muy importante que se llama ahora el astroturismo. Sí, el, el, el mirar al cielo, este, como turistas, este, con astrónomos aficionados, con astrónomos profesionales, este, en estos parques nacionales, que son sitios magníficos de preservación, además, pues, de, de la riqueza, pues, biológica, también, o geológica, de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, querida doctora. Doctora Silvia Torres, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Qué honor también tenerla aquí en este panel. Háganos un comentario aquí para el público, para nosotros, por favor. Gracias por invitarnos. Los astrónomos, como se ha dicho, efectivamente estamos desesperados porque vemos que la, la oscuridad del cielo se ve cada vez más amenazada. En particular, por ejemplo, ahora hay un conjunto de grupos de comerciales que están lanzando satélites, un número enorme de satélites, que brillan por la noche. Y entonces, las imágenes que vamos a obtener, las fotografías que sacamos con tanto trabajo, con telescopios muy caros, muy finos, de altísima tecnología, pues, se van a ver contaminadas por todos estos objetos. Este es un aspecto. Por otro lado, me gustaría decir que esta semana hay una, está tomando, está ocurriendo una reunión con la, con la oficina de las Naciones Unidas del, del espacio exterior, la oficina del espacio exterior de las Naciones Unidas, donde se está buscando establecer normas cuantitativas de manera de que se pongan límites a este desarrollo lumínico desproporcionado que está ocurriendo. Entonces, es muy difícil lograrlo, es difícil que se le haga caso a las Naciones Unidas, es difícil todo lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo todo a contrapelo, porque la sensación del público es que cuanto más luz significa progreso, pero no es cierto. Significa contaminación, significa que no podremos ver los cielos, significa que sus hijos ya no podrán conocer las estrellas. Y se está buscando que haya límites que se puedan, de alguna manera, regular o invitar a que se regulen esos límites en los distintos países. Entonces, para nosotros es muy importante lo que está ocurriendo. Las preocupaciones que tenemos ya se han explicado. Y también quisiera mencionar que hay problemas, la contaminación lumínica está afectando a otros seres vivos, por ejemplo, las tortugas que tratan de llegar a desovar, están muy alteradas por las luces de los hoteles, entonces que llegan a nuestras playas, por ejemplo, en el Pacífico, y se desorientan. Y esto nos lleva a un desequilibrio de la naturaleza. Hay otros pájaros que se desorientan también. Se altera su ritmo de apareamiento, se alteran otros aspectos con este exceso de luz. Creo que nos gusta que haya luz en la noche, pensamos que es importante para la seguridad, pensamos que es importante para las actividades que ya hemos desarrollado nocturnas, pero hay un desperdicio y de veras un exceso desorbitado de luz. Y creo que eso es algo que tenemos que educar, es un camino puesta arriba, no es fácil, quizá no lo logremos, pero nosotros no nos damos por vencidos. Muchas gracias, muchas gracias, doctora Silvia. Doctor Fernando Ávila, bienvenido. Muchas gracias por estar desde Ensenada, estás con nosotros, muchas gracias. Muchas gracias por mi invitación. Danos un comentario, Fernando, por favor. Sí, bueno, respecto a lo astronómico por este momento, yo creo que voy a obviar un poquito con las grandes seguras que tenemos el día de hoy. Voy a hablar un poco más de la parte, digamos, que a veces es un poco más complicada, que es esta interfaz, este trabajo con los gobiernos. Desde la presentación del documental, hemos tenido ya algunos avances. Ya tenemos otro municipio más en Baja California que se une a estos reglamentos, Tijuana, que ya está incluido. En el documental se mencionaba que estaba la iniciativa en la Cámara de Diputados. Tenemos buenas noticias, ya fue aprobada de manera unánime por la Cámara de Senadores. Estamos a la espera de que se publique ya en el día oficial de la Federación. Y esto nos va a dar muchas herramientas para seguir esta rata al diámetro. Menciona Silvia, menciona Irene, que la problemática de la contaminación nunca va más allá de la astronomía. Y eso es cierto. Con estas nuevas normas federales, donde van a estar involucradas la Semarnat, la Secretaría de Energía, vamos a poder atacar varios frentes. El asunto de parques nacionales, áreas naturales protegidas, es una gran protección a especies. De hecho, un ejemplo que me encanta mencionar en las charlas es una especie representativa de la noche, que son los museólogos, los cuales cada vez han sido desplazados más y más, porque precisamente el exceso de iluminación no los deja tener sus rutinas alimenticias. Y es curioso por qué eso nos impacta directamente, porque son grandes depredadores de mosquitos, por ejemplo. Y hoy en día, en los últimos años, estamos sufriendo cada vez más con las plagas de vengo, su comunidad y otras enfermedades. Entonces, eso nos afecta directamente al afectar a las especies animales. En el caso de los ayuntamientos, sí, desde los últimos años que se están haciendo estos planes de renovación de alumbrado, sí están viviendo estos beneficios, no solo la parte económica, sino también de seguridad. Daba el que me clavó hace un momento Silvia, cuando dice que está esta creencia de más iluminación. Aquí la clave ha sido cambiarle por una mejor iluminación. Cuando las administraciones, los gobiernos se dan cuenta que pueden iluminar de una manera más eficiente, que pueden iluminar de una manera más uniforme, pues eso automáticamente nosotros, a los astrónomos, nos resuelve el problema. Porque una vez que ellos dirigen la luz hacia abajo en la cantidad adecuada, en la dirección adecuada, pues eso para nosotros es una gran ayuda. Y esa ha sido la manera de atacar el problema con las autoridades. Nos traerá no solo nuestra problemática, sino también cómo se les va a solucionar a ellos los problemas que ya tienen. Bueno, pues muchas gracias. Qué importante este tema de la contaminación lumínica. Y ya tenemos algunas preguntas que quisiera compartirles, que están llegando ya a las redes sociales por donde nos están viendo. Muchas gracias. Bueno, para empezar, nos dan, hay muchas felicitaciones al documental, al programa, los panelistas. Nos están viendo en Guanajuato, nos están viendo en Baja California, en Los Ángeles, California. Por lo pronto, eso es lo que tenemos por aquí en la Ciudad de México. Y nos dicen, nos preguntan que si podrían profundizar un poco sobre la afectación a la salud debido a la contaminación lumínica. ¿Quién nos contesta a esta pregunta? Por favor. Vamos a activar el micrófono. Gracias. A ver, yo voy a decir algo sin ser ni remotamente experta. Soy astrónoma, no tengo suficiente conocimiento sobre la salud. Pero uno de los elementos que sí nos está afectando, que no se ha mencionado, pero se puede mencionar, es que la iluminación ahora depende mucho de los LEDs. Los LEDs tienen luz ultravioleta, que no la detectamos, pero nuestro cuerpo sí la detecta. Esta luz ultravioleta nos altera el patrón de sueño, porque nos hace que la hormona del sueño, que es la melatonina, y siempre me confundo con la melanina, pero es la melatonina, nuestro patrón de sueño se ve afectado por este exceso de luz ultravioleta, y esto nos lleva a insomnio. Y eso, evidentemente, nos afecta a la salud. Entonces, ese es un elemento que tenemos que atender, porque con la iluminación de LEDs, que es mucho más económica, son más caros los aparatos, son más caros los focos, pero son mucho más económicos en cuanto al gasto de guataje que necesitan. Entonces, como gastan menos luz, menos energía eléctrica, digamos, le llamamos luz, pero menos energía eléctrica, iluminan más, entonces le ponemos el doble, triple, cuádruple de iluminación de la que antes usábamos. Y esto está ocurriendo en todos lados, dentro de la casa, fuera de la casa, en las luminarias, etc. Y esto nos está afectando nuestra salud, nuestro sueño. El ciclo circadiano, que es el que domina el estar dormido y el estar despierto, nos está afectando. Y este yo creo que es una afectación a la salud importante que no le hemos puesto suficiente atención. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí nos preguntan también, ¿por qué creen que la ley del cielo no se ha podido implementar a nivel nacional? Siendo que se conocen las soluciones, ¿por qué creen que no se ha podido implementar a nivel nacional? ¿Y cuántos estados serán los que ya tendrán esto? ¿Quién será, Fernando? Sí, bueno, es una situación a veces un poco complicada. Como mencionando un principio, a veces no queda muy clara la intención de este tipo de reglamentos. Yo recuerdo cuando empezó la oficina con la ley del cielo, que empecé a tener reuniones con los gobiernos locales, siempre había esta confusión de que los territorios querían que tuvieran todo a oscuras, que apagaran todas las cosas. Con el tiempo, poco a poco, fueron entendiendo las razones. Y eso es algo que lamentablemente todavía sigue terminando, por eso se agradecen estos espacios para llevar la información. Y a veces hay esta deficiencia, esta desconfianza, de que piensan que efectivamente estamos tratando de mantener el país, las ciudades, las comunidades y las ciudades. Obviamente empieza a pegar aquí un poco el temor a la inseguridad. Y solo eso lo vamos a poder cambiar con la información. Ha habido precisamente dudas de cómo se va a implementar. Y la otra parte, hay que ser honestos, muchas veces lo que complica es los costos de la reconversión. En el caso de una ciudad mediana, como por ejemplo el Senado, el costo de hacer esta reconversión de miles de luminarias puede exceder los cientos de millones de pesos. Lamentablemente, a veces los municipios no tienen ese dinero, se tienen que recupir a otros esquemas. Entonces son cosas que se han tenido que resolver. Trabajar este tema de gobierno, de leyes, pues sí nos ha enseñado un poquito cómo funciona detrás de las líneas de las administraciones, que a veces tienen sus propias limitaciones, pero voluntad hay, interés hay, pero quedan estas dudas de los detalles, digamos, administrativos, técnicos, económicos, de cómo se pueden resolver. Ha habido mecanismos en el pasado de, por ejemplo, modos de acceder a fondos mixtos, fondos de seguridad, que, bueno, hemos visto que en los últimos años han ido cambiando, no hay propuestas claras todavía de cómo acceder a este tipo de recursos, pero más que nada eso es lo que está detrás y lo ha habido entendido, estas dudas de cómo implementarlos con luz. Sí hay unas inversiones iniciales altas, pero que con el tiempo se van a recuperar con ahorros de energía y con mejora en la calidad de vida. Muchas gracias. Sí, doctora. Yo quiero mencionar que, ¿por qué no se han hecho los cambios? Yo creo que es muy claro. Somos, cuando mucho, 300 astrónomos en este país y somos 130 millones de mexicanos. El impacto que podemos tener nosotros hacia el resto de la población es muy bajo, muy limitado, y tenemos que enfocarnos nada más hacia, no nada más, principalmente hacia los sitios más, los observatorios, los parques nacionales, etcétera. Pero hay un problema cultural severísimo. Si ustedes se voltean a ver en esta ciudad, la Ciudad de México, ponen unos anuncios que deslumbran, deslumbran al automovilista, y es un anuncio que está deslumbrando cuando de lo que se trata es que el automovilista ponga atención en su camino, que no haya accidentes y no que esté siendo distraído por anuncios que se mueven, que se alteran y que son muy brillantes. Entonces, es toda una cultura al cual hay que reeducar. Entonces, tratar de reeducar a toda la Ciudad de México, pues, está en chino, pero seguimos intentando. Muchas gracias, querida doctora. Aquí tenemos otra pregunta. Felicitan también al programa. Dicen, la contaminación lumínica afecta mucho más a los animales y al ecosistema. ¿Ellos tienen que adaptarse o afecta más a los estudios de astronomía? ¿Por qué no ven los cielos? El impacto sobre el medio ambiente es tremendo. Si bien los astrófonos somos los primeros desde hace décadas en reconocerlos, solo en los últimos 10, 15 años, los biólogos están atendiendo la situación. Se ha visto, como mencionaba Silvia, el ritmo circadiano que está presente en los seres vivos. Hemos evolucionado con este reloj interno de los ciclos naturales de luz y oscuridad. Sí afecta muchísimo. La diferencia es que solo en los últimos años, como decía, se conoce ya de manera científica, fundamentada, con la evidencia, cómo se impacta. Desplazamiento, cambios de ciclos de reparamiento, de migración, sí están siendo afectados. Y, como mencionaba, por ejemplo, en el caso de los murciélagos, de alguna manera también nos impacta a nosotros al estar dentro de esta cadena del medio ambiente. Es indudable el efecto que tiene sobre la vida sin gusto. Yo quería mencionar que un aspecto muy importante es el conocimiento. O sea, afecta al conocimiento. Y les voy a decir por qué. Los laboratorios terrestres nunca podrán reproducir las condiciones físicas de temperatura, de densidad, de masa, etcétera, etcétera, de los objetos astronómicos. Entonces, los laboratorios que nos da la astronomía, los laboratorios astronómicos, que son estos grandes observatorios terrestres o espaciales, están enriqueciendo el conocimiento de muchísimas otras ciencias, la química, la biología, la astronomía, o sea, el conocimiento científico y la física misma. O sea, la astrofísica es una rama importantísima de las ciencias, realmente. Entonces, pues sí, efectivamente afecta a los seres vivos. No producimos melatonina en la noche, todos los mamíferos, de hecho. Hay muchos animales nocturnos, pero afecta también al conocimiento científico. Y yo creo que eso es muy importante. Claro. Por supuesto. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo la contaminación lumínica, cómo afecta las observaciones de radio y de otras partes electromagnéticas? Bueno, ahí es muy importante. La contaminación lumínica, en las observaciones de radio, estamos en otra parte del espectro electromagnético. Y sí está siendo afectada por las telecomunicaciones, por la televisión, por las señales de teléfono celular. Y aunque tienen espacios reservados, hay longitudes de onda que han sido reservadas universalmente para la astronomía. Esta reserva de longitudes de onda se está estrechando, le están robando poco a poco, están insistiendo la comercialización o la demanda de mejor comunicación, está estrechando el cerco sobre los radiotelescopios. Entonces, sí se afecta, es luz, pero es luz en otras longitudes de onda, entonces no la llamamos luz, le llamamos señales electromagnéticas. Y por eso los radiotelescopios están puestos, se ubican en lugares muy aislados, donde no permiten que haya señal de teléfono celular. O sea, se prohíben toda clase de señales, no pueden pasar vehículos pesados cerca porque alteran también, mandan señales y entonces están alterando la señal del cielo, digamos. Y necesitan condiciones muy, muy especiales. Esto es muy difícil de preservar, es todavía más, si la contaminación lumínica no llega al corazón de mucha gente, esta contaminación en ondas de radio es todavía más abstracta, más difícil de popularizar, de hacerla del conocimiento de los demás. Y pues eso es complicado también, es muy complicado. Claro. ¿Hay algunos ejemplos de algunas ciudades en otros países que ya tengan implementadas las leyes, esta ley del cielo? Y cómo no, hay muchos ejemplos, hay varios ejemplos y algunos no los mencionan. En Canarias. En Canarias, la isla donde están puestos los grandes telescopios en Canarias, está totalmente protegida la isla e incluso los aviones no pueden pasar por arriba de esa isla. O sea, tan protegida la tienen, porque está la inversión que tienen, que está prohibido que pasen aviones arriba de ese lugar. Ese es Canarias. Hawái tiene también su protección, una de las islas, tiene también todas las ciudades, están protegidas, tienen mucho menos, la iluminación está muy controlada. Entonces, son en varios lugares, en Australia también se está controlando. En fin, en los lugares sobre todo donde están los grandes instrumentos, las grandes inversiones económicas, pues ha logrado imponer esta parte a la población que los rodea. No sé, Irene, si quería decir algo así. ¿Doctora Irene? Yo quería decir, un lugar que mencionaba Fernando es, por ejemplo, Tucson, que nos queda cerca, ¿sí? La ciudad de Tucson hace 30 años era pues como cualquier ciudad normal en Estados Unidos, iluminaban para arriba, ¿no? Este, y con el control lumínico de la ciudad, pues han logrado un enorme avance, como mencionaba Fernando. Hay otras ciudades, por ejemplo, en Gran Bretaña, en Italia. O sea, los países europeos están conscientes también, Australia, Chile, están conscientes de la preservación de los cielos oscuros como un objetivo muy importante. No solo para los observatorios ópticos o infrarrojos, sino también, por ejemplo, como mencionaba Silvia, para los radio observatorios. Ahorita todos los proyectos grandes en la astronomía son proyectos internacionales de múltiples naciones, donde hay millones y millones de dólares invertidos por los distintos países con objetivos científicos, pues, para avanzar en este gran conocimiento astronómico, pues, en todas las áreas de la astrofísica. Muchas gracias. Aquí nos preguntan, ¿qué características debe tener determinado lugar para captar mejores imágenes astronómicas en el caso de los observatorios? Algo se mencionó en el documental, pero ustedes nos podrían. Miren, yo puedo contestar, o sea, esta es una tarea, la búsqueda, por ejemplo, de un sitio astronómico prístino, así, muy especial, es, se requieren varias cosas. Que esté muy alto, o sea, muy alto, en montañas muy altas, que sea un lugar muy seco, con nubosidad poca, pocas nubes durante el año. Y, en particular, importantísimo, es la oscuridad de sus cielos, ¿sí? Además de, hay otro que es la estabilidad, digamos, que le llamamos estabilidad fotométrica, ¿no? Que el cielo no cambie mucho, ¿sí? Entonces, hay lugares, por ejemplo, muy altos, pero donde hay altísima turbulencia atmosférica. Entonces, las imágenes de los objetos se nos borran, ¿sí? Se borran al estudiarlos o al observarlos. Entonces, esas son básicamente las características importantes de un sitio, astro, sitio astronómico, digamos. Y, en este momento, en México, este, Fernando, ¿cuál es, para dónde va nuestra ley? Pues, mira, precisamente estamos ahorita a la espera de que sea publicada en el Ministerio Oficial de la Federación estas modificaciones a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para empezar a trabajar ya con Secretaría de Energía, con Semarnat, sobre el tema. Por ejemplo, con Semarnat, se haría contribuir en los antecesos del Pacto Ambiental que los nuevos desarrollos también indiquen cómo va a ser, pues, su iluminación exterior. En el caso de la Secretaría de Energía, es actualizar la norma oficial mexicana, precisamente de alumbrado oculto, de alumbrado exteriores, para establecer los criterios. Aquí, por ejemplo, va a ser muy interesante porque nos va a permitir atacar situaciones como, por ejemplo, la dimensión a la Vitaidénica, en Canarias. Los aviones no pueden pasar por arriba. Actualmente, eso es una atribución del Gobierno Federal que no podemos resolver aquí en Baja de Econia con las leyes municipales y estatales. Tener esto nos va a permitir empujar este tipo de manifestaciones, tener acceso a desarrollos portales, por ejemplo, que son del ámbito federal. Pero, a la larga, precisamente, al trabajar en conjunto con nuestra nueva Secretaría de Gobierno Federal, es empujar estos cambios. Ahorita, obviamente, nuestra preocupación es el observatorio subrónico nacional, pero poco a poco se están dando cuenta que hay otros beneficios. Hace un momento mencionaba que Tijuana también aprobó su reglamento. Tijuana se encuentra a 200 kilómetros del observatorio. No afecta tanto, digamos, como lo hacen las comunidades cercanas que tenemos. Sin embargo, ellos vieron el impacto turístico que puede tener en la economía de Tijuana. Se dieron cuenta que las personas que quieran visitar de parte nacional, forzosamente tenían que hacer un estado en Tijuana. Y, curiosamente, ahí recibimos apoyo de las comisiones de turismo de la ciudad para encoger el reglamento. Entonces, conforme se ve a conocer el mensaje, que se den cuenta de que hay más beneficios, poco a poco se va a ir dando esta transformación, poco a poco se van a ir dando los mecanismos, renovando, actualizando, modificando los alumbrados exteriores. Entonces, es mucho trabajo el que tenemos todavía por delante, pero ahora sí que cada quien puede poner su reglamento, o mejor dicho, cada quien puede apagar su foquito para ir mejorando nuestros cielos nocturnos. Un elemento que se mencionó y que vale la pena recordar o hacer énfasis es que se han dado cuenta de que en algunos parques nacionales resulta interesante hacer astroturismo. O sea, invitar a los visitantes a visitar, a ver el cielo oscuro, darles un tour del cielo, digamos, buscar que sea un atractivo adicional al visitante. Y esto se está haciendo en todo el mundo. Ya hay parques astroturísticos en varios lugares del mundo y están teniendo mucho éxito. A nosotros nos interesa mucho promover estas actividades. No son para astronomía profesional, pero son para astronomía de aficionados que son nuestros ayudantes, son nuestros apoyos, son nuestros embajadores. Entonces, nos interesan mucho estos desarrollos. Y creo que por ahí podemos avanzar. No sé, ¿tú qué opinas, Fernando? Sí, claro. De hecho, bueno, entrando en más detalles con lo que mencionaba ahorita de lo que sucedió en Tijuana, nosotros ahorita actualmente en el Parque Nacional tenemos aproximadamente unos 25 mil visitantes al año. Chile tiene 11 parques astroturísticos y reciben 200 mil visitantes. Entonces, cuando vemos que hay un factor de 10, podemos recibir 10 veces más visitantes. Obviamente, ya las autoridades dicen, oye, aquí hay algo que vale la pena proteger, que vale la pena promover y que vamos a tener un beneficio en esta región. No solo tenemos aquí en Baja California condiciones así, Sierra de Sonora, Chihuahua, los desiertos del norte, pueden ofrecer este tipo de servicios turísticos. Algo que también les llama la atención es que el segmento de gastrointurismo generalmente es un segmento alto porque es gente que tiene su equipo, que tiene los recursos para viajar con él y eso realmente es atractivo para la gente. Va a haber una derrama económica bastante considerable si se promocionan adecuadamente esta nueva lectura de gastrointurismo. Y también hay lugares, el Chico, Sierra Gorda, el Chico en el estado de Hidalgo, Sierra Gorda en el estado de Querétaro. Hay muchos lugares donde hay parques nacionales, reservas ecológicas importantes donde podría desarrollarse esto del astroturismo enormemente, ¿no? Exactamente, hay otras oportunidades, hay muchos lugares de cielos oscuros, no necesariamente de calidad para poner telescopios profesionales, pero sí para pasear, para astroturismo, para ser atractivo, hacer un atractivo más sobre su parte. Y para fomentar en los niños el dedicarse a la ciencia. Esa es una de las tareas importantísimas de la astronomía, ¿no? Fomentar en los niños el amor, el amor a la ciencia. El amor a la astronomía para que tengamos más astrónomos que nos puedan contar las historias del universo y nos puedan dar más información sobre la vida. Nos preguntan aquí también si integrar la ley del cielo afecta mucho en la economía del mundo o es falta de información por parte de los gobiernos al no querer implementarlas. Pues yo creo que sí es falta de información. Pero como decía Fernando, por ejemplo, el cambiar la iluminación de una gran ciudad es un proyecto, pues, carísimo. Sí, sin embargo, algunos tenemos sueños importantes y es, por ejemplo, en la Ciudad de México hay ciertas zonas muy grandes, ¿no? El bosque de Tlalpan, Chapultepec, el bosque de Aragón, etcétera, donde podría cambiarse la iluminación y no, por supuesto, no observar la Vía Láctea, pero sí observar pues algunos objetos astronómicos si ese lugar se preserva como un, se controla más lumínicamente, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo, mapea la Ciudad de México, pues, ¿dónde creen que está la gran contaminación lumínica? Pues en las zonas más pobladas de la ciudad, ¿no? Y dónde hay menos, pues en las zonas menos pobladas, ¿no? Hacia el sur, hacia, sí, Xochimilco, Tlalpan, etcétera, ¿no? Es La Jusco, etcétera, ¿no? Entonces, pero, pero pueden aprovecharse también esos sitios oscuros y ahorraríamos, como decía Fernando, pues grandes cantidades de dinero al no desperdiciar la luz este, y hacerla controladamente. Claro. Yo quiero insistir en que además estamos creciendo en iluminación sin ton y son y sin organización y sin orden y sin límite. Entonces, el número de anuncios luminosos, el número de, es verdaderamente excesivo, no hay necesidad de esa situación. Yo creo que, yo creo que de alguna manera eso se debe delimitar, de controlar y al margen de que, de los grandes costos de cambio de iluminación, yo creo que aquí el costo mayor es cambio de ideología, es no aceptar que haya tanto, tanto, anuncio luminoso excesivo. Sí, precisamente qué bueno que mencionas el tema de los anuncios. Aquí en Baja California los anuncios están contemplados dentro de la ley del cielo. Y algo que mencionabas también hace un momento de estas incongruencias que precisamente es algo que nos ha ayudado a empujar que se cumpla la ley es hacer notar que por un lado se le prohíbe al conductor distraerse con el teléfono celular, pero al mismo tiempo estaban permitiendo poner estos distractores gigantes enfrente de las calles. Una vez que se dieron cuenta de eso, pues empezaron a tomar más conciencia, se está empezando a trabajar que los anuncios publicitarios de Musical.ly se apaguen después de las nueve de la noche. Ha costado, pero poco a poco se han ido dado los cambios. Aquí en Ensenada algunas de estas pantallas ya fueron reemplazadas por estos anuncios espectaculares de antes que están iluminados ahora de arriba hacia abajo correctamente para minimizar la contención. Sí, alimentando el optimismo de IDN, cuesta tiempo, cuesta esfuerzo por estar dando vueltas, estar de meses estertos, pero sí estamos viendo un cambio gradual poco a poco en esa reducción. Si algo tenemos los astrónomos que ser tercos precisamente, ¿de qué otra manera estaríamos en una montaña desuelándonos en el frío toda la noche? Y pues bueno, por eso hemos hecho andar este proyecto de la ley del cielo, pues no solo la que mencionara, sino ya poco a poco también en todo el país. Qué maravilla y además compartiendo esta información porque también la parte personal de cada uno de nosotros apagando un foquito, ¿no? y teniendo más conciencia de todo esto, ¿no? De tener la posibilidad de mirar al cielo y poder ver las estrellas, ¿no? Pues vamos a hacer una ronda de comentarios. Doctor Jaime, ¿quieres empezar a hacer algún comentario? Hacemos ronda final. Entonces, ¿quieres hacer alguna pregunta que, doctor Jaime? Bueno, pues, felicitaciones, felicidades a Felipe Bracho por la forma en que construye el documental. Es realmente muy interesante porque tiene toda la parte de lo que representa la astronomía y la parte de contaminación, lo que se está haciendo en algunos lugares como Arizona y lo hace de una manera muy atractiva. y se junta con lo que hemos podido ver incluso recientemente el programa anterior fue sobre ondas gravitacionales y, bueno, esto nos ilustra nada más la importancia que tiene la investigación en astronomía y, por otro lado, pues, la belleza que presenta desde nuestro sistema solar a lo que representa la galaxia y muchos otros lugares. presenta. Pues, muy bien logrado, Felipe, es realmente un gusto y además también lo que se comentó un poco al principio, la forma en que el reto para ondas gravitacionales había que grabar a nuestros especialistas en otros países. Entonces, realmente muy bien. Y la forma en que se logra los documentales y que han sido muy exitosos, han recibido ya en tres ocasiones el Premio Nacional de Periodismo de la serie de Margarita, pues, es gracias a los especialistas, eso es clarísimo. De hecho, la base en que se construyen los programas es con los especialistas en los diferentes temas. Y este es el caso ahora de contaminación lumínica con la doctora Cruz González, la doctora Torres, Ávila, bueno, William Lim, Pepe Franco. O sea, realmente eso es lo que permite que un documental esté por un lado bien documentado, bien fundamentado y por el otro lado hacerlo atractivo. Entonces, es realmente un gusto el escucharlos. Y viendo la parte de las preguntas y respuestas, el intercambio ha sido muy interesante, incluyendo esto de la parte de afectación de la salud, que ya, bueno, lo respondieron en mucho detalle, pero que pues es importantísimo en la parte esta de los ciclos circadianos, sea nuestro dependencia de la luz y el sol, está en todos los organismos, no solo nosotros. y en 2017 el Premio Nobel de Medicina fue a tres especialistas en ritmos circadianos y los efectos son muy fuertes, aparte de los que se comentaban, pues gobiernan, bueno, la parte de melatonina con las hormonas y todo lo demás, pero gobiernan incluso hasta reacciones de cómo aceptamos medicamentos. Hay ciertos medicamentos que si se administran en la noche cuando los niveles están en un cierto punto funcionan y en otros literalmente no. Entonces, y esto va reparejo, de hecho, los que reciben el Premio Nobel, uno de ellos, cuando le dijeron a quien agradecía, es que muy contento, dijo, pues a la mosca de la fruta, y dice, bueno, qué divertido, pues sí, es que básicamente los efectos de los ritmos están en todos los organismos y ha sido una parte evolutiva. Hemos evolucionado todas las especies en este ritmo de día y de noche que es literalmente luz y oscuridad. Entonces, a lo mejor, y oyendo lo que comentaba Fernando ya en más detalle con la ley, podríamos hacer alianza, pues literalmente con otros grupos, incluyendo esta parte de los anuncios y demás y hacer pues realmente hacer una forma de convencer a la sociedad y, bueno, a los tomadores de decisiones de los beneficios enormes, la urgencia que se tiene el tener esto. Y, bueno, a mí me gustaron mucho los comentarios sobre la parte esta de usar los parques y, pues, yo creo que sería hasta una forma de educar a nuestros niños que yo creo que muchos en las ciudades nunca han visto un cielo oscuro. Entonces, es una buena forma hasta de atraernos a la investigación y la parte de astronomía es, yo creo que la disciplina estrella en divulgación. No hay mejores de ustedes para atraer la atención de los niños. Basta con ver las imágenes que ustedes presentan de los telescopios para convencerse de lo bonito que es la astronomía. Entonces, pues, muchas gracias, muchas felicitaciones a todos y no sé si tengan algún comentario para ir cerrando. Las felicitaciones son muy amplias en muchos lugares y eso siempre ha sido un gusto y es una de las formas en que Fundación UNAM ha podido lograr esto, ampliar de esta manera tan interesante. Antes, cuando llenábamos el auditorio y teníamos, así como nos menciona repetidamente el licenciado de Inicio Mil, si teníamos cien en el auditorio era maravilloso, ahora tenemos miles conectados, entonces, pues, realmente es un gusto. Entonces, felicitaciones a todos ustedes, felicitaciones a Margarita y yo creo que con esto nada más le pasamos nuestra, bueno, la palabra a nuestro presidente de Fundación UNAM y les reiteramos la invitación a que nos continúen acompañando. Este martes tenemos una conferencia sobre el ciclo de conferencias del Consorcio de la Universidad de la Ciencia que ahora está dedicado a la parte de salud y les reiteramos la invitación al foro 20-20 que también está dedicado a la parte de salud con las lecciones de la pandemia y este martes tenemos la parte de la genómica de las poblaciones en México la genómica de los mexicanos entonces es el martes a las 12 horas por estas plataformas de Fundación NAM y de Colegio entonces pues muchísimas gracias y por favor presidente de Fundación NAM pues muchas gracias de nuevo, gracias a todos por esta oportunidad y otras veces hemos comentado que cuando después de un evento de estos uno sale con motivaciones distintas para ver el mundo de otra manera pues quiere decir que hemos tenido éxito en la presentación que hemos hecho y yo creo que en esta ocasión tenemos que agradecerle a Margarita que nos haya puesto a nuestra disposición este documental pero a Felipe pues que tiene esta extraña y formidable combinación de físico y cineasta a Fernando, a Silvia Torres a Irene Cruz González astrónomos todos pues que se hayan congregado para darnos esta formidable versión que motiva nuestro interés por conocer más nuestro universo la verdad que si algo debiera estar muy vinculado a nuestras raíces es la astronomía yo creo que lo que nosotros conocemos desde pues la cultura maya por ejemplo es el extraordinario avance que tuvieron alrededor de la astronomía y el calendario y las precisiones y la exactitud con la que alcanzaron a medir el tiempo y las estrellas de manera que para nosotros debiera ser algo que se alimentara desde nuestra formación el mejor conocimiento de la astronomía yo creo que esto que hablan aquí de las leyes del cielo casi deberíamos expresarlo como una contrapartida al derecho a las noches oscuras la verdad que debería ser mucho más que una propuesta que se acreditara como un objetivo que fuera distante debiéramos aspirar a eso y debiéramos aspirarlo porque aquí se han expresado las razones tienen que ver con la salud tienen que ver con la ecología pero hoy que andamos buscándole hasta los últimos centavos donde los encontremos pues ahí tenemos una veta formidable que le haría mucho bien a la humanidad que es iluminar de manera distinta iluminar hacia abajo en vez de iluminar hacia arriba ahí no solamente tendríamos un gran ahorro relevante a nivel municipal a nivel estatal y a nivel federal sino que contribuiríamos a que el conocimiento del universo fuera mucho más accesible fuera mucho más interesante y estuviera siempre en la noche como un espectáculo gratis al alcance de todos voltear a ver el cielo y ver ahí las estrellas yo creo que tenemos que apreciar pues las bondades de haber vivido en esta época hoy conocemos más del universo que nunca antes habíamos conocido el año pasado en nuestros foros celebrábamos que apenas había 50 años que había salido un zapélete artificial un viaje a la luna hoy estamos viendo ya con interés el viaje a Marte a través de esta expedición de Curiosity en donde participa también un mexicano que nos acompañó en uno de los foros el año pasado y yo creo que eso pues al mismo tiempo genera dos o tres sensaciones por una parte lo gigantesco lo enorme del universo del espacio pues prácticamente infinito nuestra pequeñez frente a ese espacio infinito pero al mismo tiempo la capacidad que tiene el hombre al poder reflexionar al poder discutir al poder debatir al poder generar posibilidades de hacer de la ciencia un instrumento del conocimiento y poder salir como ahora tenemos un espacio un área de investigación a través del Hubble desde el propio universo que nos pone al mundo pues ciertamente con una dimensión que hace 50 o 100 años hubiera sido prácticamente imposible es interesante porque aquí se menciona si fueran si fueran visibles los rayos que están atravesando el ambiente pues nos asobraríamos de que estaríamos caminando prácticamente en un campo minado porque son de todo tipo los que cruzan hacia un lado y hacia otro y todo este tipo de comunicaciones pues ciertamente inciden en el comportamiento del ambiente pero ciertamente ilustran también que no tenemos una adecuada protección contra lo que seguramente puede tener como consecuencias toda esa información yo creo que que llama la atención que haya habido un año de la astronomía yo creo que que eso es algo que se debería de ponderar de manera cotidiana porque diario tenemos a la vista el universo y debiéramos hacer que fuera una fiesta poderlo observar y poderlo conocer y yo creo que en nuestro país pues tenemos verdaderamente un avance científico formidable y creo que la universidad ha sido pues vanguardia otra vez en todo esto la gente pudiera pensar que un observatorio como el de San Pedro Martín es un observatorio que se puede multiplicar por donde quiera no se cuentan en el mundo con los dedos de las manos observador observatorios de esa importancia y es un privilegio visitarlo nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí contar con la presencia de algunos de ustedes ahí estaba Silvia ahí estaba William nuestro coordinador de investigación científica y tener la oportunidad de que ellos nos llevaran de la mano a este acercamiento al mapa del cielo pues fue un verdadero privilegio entonces hagamos que no tengamos que celebrar un año de la astronomía motivemos a la gente a que cada noche sea una motivación a conocer nuestro universo vayamos de la mano con todos estos formidables científicos de la universidad que son investigadores de vanguardia en el conocimiento del universo y honremos al doctor Molina así aquí se había mencionado que sumemos a los niños al conocimiento del universo pero niños jóvenes y adultos debemos de estar más involucrados porque es además la raíz de nuestro conocimiento la raíz de la historia de la humanidad se encuentra en la medida que conozcamos mejor la raíz de la historia del universo sumemos a los niños a esta investigación sumemos a todos los jóvenes a que se interesen más por la astronomía y a que conozcamos mejor el universo que nos rodea creo que ese será el mejor homenaje que le podamos dar al doctor Mario Molina y así habremos de honrar a la universidad también a todos los investigadores al colegio nacional preocupado también por el conocimiento la liberación de la ciencia y por todas las universidades que hoy se han sumado a nuestro consorcio para tratar de combinar esfuerzo y talento y hacer de nuestro mundo un mundo mejor vayámonos con ese sueño vayámonos ahora a salir desde ya a apagar nuestras luces a ver el cielo a ver la luna que todavía está muy bonita y a ver las estrellas que la rodean muchas gracias a todos y muy buenas noches nos vemos la próxima semana en estos eventos que ya mencionó Jaime y el próximo jueves el día 15 habremos de tener también nuestro foro 2020 con las lecciones de la pandemia esta vez para conocer sus impactos económicos políticos y sociales con la presentación de Rolando Cordera de Mario Luis Fuentes y de Norma Sabañero será un privilegio contar con la presencia de todos ustedes muchas gracias de nuevo y nos vemos en los próximos eventos de Fundación UNAM y del Colegio Nacional muchas gracias muchas gracias hasta luego doctora Irene hasta luego doctora gracias 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 a todos nos vamos nos vemos muy pronto nos vemos muy pronto gracias 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 gracias